Hola a todos, comenzamos esta serie de videotutoriales sobre el uso de Google Drive. Google Drive viene a ser como una especie de Dropbox que nos permite tener nuestros documentos en la nube y sincronizarlos con varios dispositivos. La ventaja es que incluye, lleva incorporada una suite ofimática, como podría ser OpenOffice o como podría ser la de Microsoft Office, que nos permite editar nuestros documentos de texto, nuestras presentaciones, hojas de cálculo y ficheros de este estilo. En este primer tutorial voy a enseñar cómo instalarlo y un poco de la interacción básica de los ficheros y demás. Todos tenemos Google Drive una vez que hemos sacado nuestra cuenta de Google o Gmail. Automáticamente se nos da de alta en todos los servicios. ¿Cómo accedemos a él? Una vez que entremos, por ejemplo, en Gmail, en la barra superior esta negra, vemos que aparece Drive aquí al lado. Al pulsarlo, sale una nueva ventana y vemos nuestra carpeta. En este caso yo tengo algunos ficheros de haber dado otros cursos. A vosotros aparecerá vacío y muy probablemente con un banner grande que os dará la bienvenida y os animará a instalar la aplicación para escritorio. ¿Para qué sirve esto? Pues para crear una carpeta en vuestro ordenador, como hace Dropbox, en el que todos los ficheros de Google Drive se sincronizarán automáticamente y os permitirá tener integración con el resto de directorios de vuestro ordenador y veremos la utilidad que puede tener esto. Pulso yo aquí para instalarlo mientras se descarga. Es una aplicación muy pequeñita y al pulsarla le damos que sí. Y bueno, mientras que se va instalando yo os sigo explicando la pantalla, la pantalla principal. Aquí arriba tenemos una botonera que es interactiva según el fichero que tengamos pulsado. Si por ejemplo tenemos seleccionado este fichero, pues vemos que además de crear una carpeta, tenemos opciones de compartir, opciones de mover a otra carpeta, opciones de eliminarlo, una vista previa del fichero o más opciones. ¿Vale? Abrir, vista previa, abrir con, compartir, añadir una estrella, hay un montón. Aquí a la izquierda tenemos un botón crear que nos sirve para crear carpetas o crear los documentos que por defecto aparecerán los de la suite ofimática que tenemos. Un documento de texto, una presentación, hoja de cálculo, un formulario que luego veremos o un dibujo. Y también nos permite conectar más aplicaciones de terceros para poder trabajar con otro tipo de ficheros o poder hacer cosas adicionales. Luego lo veremos. También tenemos la opción subir, que nos permite subir archivos o carpetas. Esto viene bien cuando estamos en un ordenador que no es el nuestro o cuando no tenemos instalado la versión de escritorio, pues bueno, y queremos subir un fichero. Pero si tenemos la versión de escritorio, como vamos a hacer ahora, también se pueden subir ficheros de una forma mucho más sencilla con el explorador de archivos y ahora os lo enseñaré. El menú minuidad, que se despliega y podemos ver la estructura de carpetas. Cuando pasamos por encima de una carpeta aparece esta flechita que al pulsarla nos da opciones. Pues carpeta nueva, lo mismo, ¿no? Compartir, añadir una estrella para meterlo en destacados, detalles, moverlo, que es lo mismo, cambiar el nombre, cambiar el color, que puede ser interesante para organizar tus carpetas visualmente. Podemos elegir colores. Marcar como no visualizado, que es como poner como si fuera un correo nuevo, que salga negrita, o descargarla. Más opciones de menú, compartido conmigo, ¿vale? Cuando alguien comparte algo con nosotros, podemos meterlo en nuestra unidad. Por ejemplo, ahora lo veremos, pero un amigo mío comparte una carpeta conmigo y yo la integro en mi unidad y los cambios que haga mi amigo se sincronizarán con la mía, igual que ocurre en Dropbox. Pero bueno, si no queremos tenerlo en nuestra unidad, por lo que sea, por no ocupar espacio, pues lo podemos tener en este menú de compartido conmigo. Destacados son los ficheros a los que le hemos puesto la estrellita. En este caso no tengo ninguno. Reciente te ordena todos tus ficheros por el último cambio que has hecho. Si abrimos más, tenemos este de actividad que es parecido a reciente, solamente que también lo actualiza con lo de otras personas. Yo no veo muy bien la diferencia, pero bueno, aquí existe. Sin conexión es una función que explicaremos luego, o sea, que explicaremos luego, que te permite trabajar con ficheros aunque no tengas conexión a internet, está muy bien. Ver todos los elementos, que es un ver todos, la papelera, por si te has arrepentido de alguno que esté borrado y lo quieres recuperar. Y este menú, propietario tipo y más, lo que te hace es explicarte un poco la caja de búsqueda. Porque la caja de búsqueda funciona como cualquier aplicación de Google. Tú empiezas a escribir y yo, por ejemplo, pongo PR y ya ves, te vas seleccionando dentro de todo tu Google Drive, independientemente de la carpeta en la que estés, los ficheros. Y busca bastante, o sea, creo que incluso puedes buscar por lo que hay dentro de un fichero. Tú empiezas a poner y busca, como si es en Gmail. Pero bueno, al pulsarlo te da sugerencias de cómo puedes buscar. Pues quiero ver solamente la carpeta, los archivos PDF, los formularios, los ficheros que son míos, los que no son míos, los que he compartido, los que no, los que he abierto yo, un montón de opciones. Y al pulsarlo, pues bueno, aquí lo tenéis, pulso archivo PDF y ya me añade como un filtro al PDF, al que yo además puedo seguir poniendo cosas, ¿vale? Muy bien. Igualmente esto funciona como un explorador de Windows. Si tú pulsas con el botón derecho, te aparecen opciones adicionales, que vienen a ser un poco las mismas que hemos visto antes, ¿vale? Aquí hay una interesante, como puede ser administrar las revisiones, que digamos que es como ir guardando un histórico de los cambios en ficheros que no son de Google Drive. Porque los que son de Google Drive, ya lo veremos luego, tú puedes ir viendo las ediciones anteriores sin ningún problema. Aquí no habrá muchas, porque solamente lo he copiado una vez, pero si el fichero ha cambiado varias veces, o se ha subido o se ha bajado, pues bueno, aquí puedes gestionarlo como harías en Google, en Dropbox, perdón, volver a versiones anteriores, ¿vale? En este caso solamente hay una. Esa es una de las funciones interesantes que aparece aquí. Otra es ver las aplicaciones autorizadas. A medida que empecemos a añadir aplicaciones de terceros por esta vía, podemos empezar a perder el control de qué aplicación accede a qué, ¿vale? Al ser de terceros, Google no se responsabiliza, aunque lo normal es que no ocurra nada, porque son aplicaciones de confianza la gran mayoría. Pero bueno, es una forma de controlar a dónde entra cada aplicación, ¿vale? Después, bueno, crear una copia, descargar, o evitar que los lectores se descarguen el archivo. Esto también puede ser interesante si tú tienes algo publicado que quieres que se vea, pero no quieres que se lo descarguen, ¿de acuerdo? Seguimos con los menús. Aquí tenemos un menú para ordenar, pues en base a la última modificación que hice yo, la última modificación que he hecho yo o un tercero, los que he abierto yo o lo que sea. Aquí tenemos también la opción de verlo en cuadrícula, que también nos permite ver unas pequeñas visualizaciones previas, al que le interese, pues puede estar muy bien o según qué carpeta. Yo prefiero tenerlo en lista. El menú de configuración te permite cambiar la vista en pantalla, poner una vista un poquito más amplia, si veis, ¿vale? Que queda todo un poquito más separado y más fácil de ver. La cómoda es un poquito más compactada y yo prefiero la compacta porque prefiero aprovechar la pantalla al máximo posible. El menú de configuración es bastante básico, solamente de seleccionar el idioma, si cuando abres un documento quieres que se abra una nueva ventana, que los elementos actualizados salgan en negrita, como si fuera un correo nuevo y poco más, porque el menú de edición es para controles de derecha e izquierda para idiomas en los que se escriba así. Más opciones, la configuración de subida. Cuando tú subes un fichero que no es de Google Drive, ¿vale? Por ejemplo, un Word de Microsoft, con Google Drive solamente puedes visualizarlo, no puedes modificarlo ni utilizar todas las funciones avanzadas. Entonces, te da Google Drive al subir un archivo la opción de transformarlo a su formato. Es verdad que no siempre la conversión ocurre bien, a veces tiene pequeños fallos, pero normalmente lo hace bastante bien y te ahorra bastante trabajo, mejor que un copiar y pegar. También te lo hace con archivos PDF. Si un archivo PDF tiene texto, te lo convierte. Es cierto que un PDF con muchas imágenes y con muchas cosas de formatos raras, también te puede dar problemas y, bueno, pero te puede ahorrar trabajo. Esto lo puedes activar por defecto, si lo seleccionas aquí, o también le puedes decir que te lo confirme cada vez que subes un archivo, como yo lo tengo. El administrar aplicaciones, que lo veremos luego, pues es para ver las aplicaciones que tienes instaladas y a qué acceden. Y, como os dije antes, las combinaciones de teclas. Aquí podéis ver las combinaciones de teclas que podéis usar si no queréis usar el ratón. Yo uso bastante el ratón. Si veis aquí, creo que antes no lo expliqué bien, se ve una línea azul que yo voy modificando. ¿Veis? Cuando muevo con las flechas, se va moviendo. Y es el fichero sobre el que estoy. Esto sirve para las combinaciones de teclas. También esto funciona de manera bastante visual. Me explico. Si yo selecciono un fichero y lo arrastro, una vez que hago clic, lo puedo mover a otro sitio. ¿Vale? O si yo estoy aquí y también puedo seleccionar varios, si selecciono uno y pulsando el control pulso otros, como se hace otro fichero, como se hace en Windows, se seleccionan por separado. Y los pincho y los arrastro aquí. También puedo hacer seleccionar el primero y con shift seleccionar el último y se seleccionan todos. También puedo hacer seleccionar el primero y con shift pulsando hacia abajo y se van seleccionando. Es decir, funciona como si fuera una unidad de Windows. Hablando de unidad de Windows, bueno, de unidad de Windows o donde esté, ¿vale? Con el explotador de archivos, vamos a lo que estábamos instalando. La instalación ya ha terminado. Y aquí tenemos, te das las gracias y tienes que iniciar la sesión con tu cuenta. Pones la contraseña y al ser la primera vez que lo instalas, te permite la instalación rápida, es decir, darle a sincronizar y tirar para adelante. Yo activo los informes siempre. Darle a sincronizar y para adelante. O bueno, como la configuración avanzada no es muy compleja, vamos a entrar. Te permite cambiar la ubicación por defecto de la carpeta y tiene una opción interesante, que también tiene Dropbox, que es sincronizar solo algunas carpetas. Imaginemos que tenemos el Google Drive configurado en casa, en el ordenador del trabajo y en el ordenador de la playa, ¿vale? Pues podemos tener una carpeta que se llame trabajo y cuando configuremos esto en el ordenador del trabajo, que en ese ordenador solo se sincronice la carpeta trabajo. Pues básicamente esta es la utilidad. Tú seleccionas qué carpeta quieres que se comparta y en paz, ¿vale? Yo por defecto lo tengo también, que se compartan todas. Sincronizar archivos de Google Docs sirve para la visualización sin conexión, que explicaremos luego. Por defecto está marcada y es recomendable que la dejes. Iniciar Google Drive automáticamente al encender el equipo. Pues bueno, si es un ordenador compartido, a lo mejor no te interesa tenerlo, pero sí, en este caso lo dejamos puesto. Iniciamos la sincronización y lo que hace esto es, ¿veis? Se abre por defecto una carpeta que se ha creado en tu usuario, que se llama Google Drive y como Dropbox tiene los simbolitos este de que se está actualizando y el check cuando ya está hecho. Lo que os decía antes, esto voy a minimizar, es muy útil para la integración, o sea, para la copia de archivos. Si tú quieres subir un archivo, me voy a venir aquí, voy a coger uno de ejemplo. Este, aunque sea un TXT, pero imaginaros que es un Word o lo que sea. Si yo lo pincho y lo arrastro, ¿vale? ¿Veis? se sincroniza, esta es, y aparece aquí al poco tiempo. Aquí lo tenemos. Igualmente, si lo selecciono aquí y le doy a cambiar el nombre, ¿vale? Y volvemos a la carpeta de Google Drive, el nombre cambiará en breve, ¿veis? Cambiando el nombre. Pues así os podéis ahorrar este botón de subir. Podéis subir carpetas completas de ficheros siempre que tengáis el cliente de escritorio puesto. Si os dais cuenta, tiene una extensión un poco rara, GESHIT, pero esto sirve para que podáis, si no tenéis abierto el Google Drive en ese momento, el navegador me refiero, haciendo un doble clic, os abre el navegador, en el navegador el fichero, ¿vale? O sea, se comporta, no es un fichero en realidad, como veis, ocupa solamente un K, es un enlace a la web, ¿vale? Pero bueno, se comporta como un fichero, al hacer doble clic, te abre su programa correspondiente, que en este caso es el editor de hojas de cálculo de Google Drive. Bueno, para hacer este primer tutorial, no quería explicar nada más, ya en el siguiente explicaremos un poco algunas funciones avanzadas, y sobre todo, cómo trabajar con documentos, o sea, cómo compartir carpetas, y cómo trabajar con documentos que no son de Google Drive, ¿de acuerdo? Espero que os haya sido de interés, hasta el próximo tutorial, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!